Lo más fundamental que no se va a arreglar para esta elección, pero yo espero que sí para la otra. Tenemos que retomar la educación cívica en nuestros colegios. Esto que se ha hecho, que hoy día es un contenido transversal, no existe. La gente no entiende para qué un diputado, no entiende para qué un senador, no sabe en qué consiste un municipio. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando yo no sé en qué consiste, le pido al alcalde que elegirle y le pido al diputado que pavimenten las calles. Y en eso creo que al final se produce mucha frustración y mucho desencanto. Entonces, un llamado también a que, oye, retomemos la educación cívica en nuestros países, que los jóvenes, yo ayer tenía una cosa con 1.500 jóvenes skaters. Y yo decía, trataba de explicarles cómo un skatepark para ellos es político, porque significa que alguien tomó en cuenta su inquietud y la tradujo en una obra. Y ellos dicen, ah, esto es la política, no es solo la pelea de dos o tres parlamentarios en la tele. Entonces, si somos capaces de transmitir eso también, y por supuesto si enmendamos todos los visos de la política que hemos estado hablando, las peleas innecesarias, los abusos de poder, en fin, en fin, yo creo que vamos a tener más participación en el futuro. Y si a eso le agregamos que ponemos la billetera donde ponemos la boca, es decir, financiamos el transporte público para el día de las elecciones, damos más permisos, creo que vamos a estar dando una señal que la democracia no solo importa en los labios y en los discursos, sino que también en el presupuesto y en el tiempo.